¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Son jóvenes, no tienen problemas, no tienen situaciones que les puedan causar algún conflicto, pero sí tienen también en algunos casos algunas situaciones un poquito más fuertes y aquí estamos. Hay mucho que podemos hacer con ellos y por ellos.